Oye, baila Lola, que te están mirando Ay, Lola, ven a bailar Porque si no lo haces voy a llorar Ay, Lola, ven Quiero bailar con sabor Y luego brindar mi opinión Con Lola no se puede ¡Hey! Ay, mi madrecita ¡Qué rico está esto! ¡Deja eso! Yo voy a seguir bailando Yo quiero saber cómo baila Lola Ay, mira cómo baila Lola Yo quiero saber cómo baila Lola Bailando hay que dejarla sola Yo quiero saber cómo baila Lola Cómo baila Lola, cómo baila Lola Yo quiero saber cómo baila Lola Bailando hay que dejarla sola Yo quiero saber cómo baila Lola Yo quiero saber cómo baila Lola 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 Seguramente que ustedes quieren saber quién es Lola Pues nosotros se lo vamos a decir brevemente Lola es una muchachona que se mudó hace poco para el barrio Trayendo con ella una nueva onda en el baile Los muchachones atraídos por esta situación Pues decidieron preparar una fiestecita de fin de semana Para descifrar la incógnita de Lola Bien, llegó el domingo Lola comenzó a bailar con clarito de pan ¿Ah no? Bueno, está bien Entonces Lola empezó a bailar con pellipan ¿Ah tampoco? Bueno caballeros Ustedes han visto cómo ha quedado esto Al final todos ellos decidieron de que con Lola no se podía Y entonces le cantaron un corito que dice así Con Lola no se puede Yo quiero saber cómo baila Lola Yo quiero saber cómo baila Lola Bailando hay que dejarla sola ¿Cómo que baila Lola? ¿Cómo, cómo, 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 cómo que no se puede? ¿Qué va? Con Lola no se puede, muchachos Lola no se puede, muchachos ¿Qué va? Toc acabar de consume Oye, muachos ¿Qué va? ¡Uy, muachos Eso es todo Eso es todo Lo siento Eso es todo Lo siento Eso es todo Y entonces No Lo siento Lo siento